Aplausos Tengo heridas Heridas que no cierran mi sangre Todavía Error de haber querido Cienamente Matando inútilmente La dicha de mis días Dame de mi cuenta Que al final Se vive igual fingiendo Tal de comprobar Que la ilusión Se es como su querido Pobre amor Que se ha sufriendo La verdad más te da Y ahora que no es hora Para nadar Digo que adorarte Y una vez más Y aunque Quiera quererte Ya no puedo Porque Dentro de la alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia Que me antigué Sufrir Todo que lo vi Todo lo perdí Siempre Use la cantera De cualquier manera Que me antiguo Ofrendas Y al final Te cuentas Me quedas Sin fe De cada amor Que tuve Tengo heridas Heridas Cielos Cielos Toda vida El error El error De haber querido Cielamente Perdido En un torrente De culpas Y mentiras Sigo en mi hogar Sin esperar Y sin tus valores Llame el amor Llame el amor Porque el dolor Le puche Con las flores Y aunque llore Y me implores Mi ilusión Puede volver No ves No ves que ya No puedes La calizada De encima Desplazada De tanto Padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva A repetir La comedia Que me antigo En el sufrir Todo te lo vi Todo lo perdí Si me esperé Puse la pregunta Era De cualquier manera Soportar No enfrentas Y al final Me cuentas Me quedé Sin ver